Bienvenidos a Contabilidad 1. Mi nombre es María Claudia Nicolás, soy de Capilla del Monte, nacido allí, vine a estudiar a Córdoba, como les debe pasar a muchos de ustedes. He trabajado en la profesión liberal, he trabajado en relación de dependencia en empresas públicas y privadas y me dediqué a la docencia desde estudiante. Así que hoy les quiero dar la bienvenida a este curso y plantearles que es mi intención en esta materia de Contabilidad 1 que establezcamos canales de comunicación que nos permitan vincularnos. Cuando hablo de vínculos, hablo de la relación del equipo docente con ustedes de manera tal de estar disponibles para que puedan plantear dudas, para que puedan plantear inconvenientes o inquietudes que tengan. Me gustaría también invitarlos a que ustedes hagan una presentación personal, si vienen de otro lado, qué hacen, qué expectativas tienen de la materia, qué expectativas tienen de la carrera y que esto permita un acercamiento entre nosotros. El segundo vínculo es el que nos gustaría establezcan entre ustedes y para esto los vamos a invitar a que conformen grupos de trabajo. Les vamos a explicar luego las dinámicas, cómo nos vamos a organizar, pero considero que es muy importante que aprendan a trabajar en equipo, que intercambien ideas, que potencien sus talentos trabajando juntos. El último vínculo sería el establecido con el aula virtual. En este sentido, ustedes van a tener en el aula virtual subidos archivos de materiales, todas las condiciones del cursado. Va a haber foros administrativos, foros de consultas que tienen que ver con lo temático, con los contenidos. Vamos a subir material adicional y también en esta aula virtual vamos a disponer de un foro de presentación donde allí ustedes puedan realizar la presentación de la que les he hablado. Así que, bueno, es un placer en estos primeros pasos que dan en primer año de la carrera, recibirlos en esta división y les deseo todo el éxito. Estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten y que disfruten la materia. Gracias.